Ah, es el MC2BG, otra vez, ah, toma nota, le doy cuerda al ritmo y empiezo a cantar este himno encripto en testamentos al rescatar los cuatro elementos con buenos fundamentos lírica, cínica, música, artística, este casquillo no aparece en tu examen de balística comprende esta métrica, no soy un poeta, redacto recetas de rap en mi libreta frases que aniquilan su incoherencia, me sobra la paciencia y uso esto para contar experiencias que yo con mis amigos hemos vivido, ustedes solo hablan de droga que nunca han consumido su loquera se va a ser puro piso, así que ponte listo a la clase que impacto el público está harto, pues ya han causado mucho daño a esta cultura, la cura de engaños se quieren sentir los raperos del año, aquí liquidamos tus letras sin fallo en el business tengo callo, metáforas que te parten con la fuerza de un rayo mitología en el texto, como en el salingrado, sale mi song y quedas denigrado acabado completamente al vestido, acabamos de silenciar aquí es mp4 lo que brille en lo paco conquistando territorio, como alejandro mando un imperio fuerte estamos, consolidado en san luis de la pascuanacuato el mc dice cuatro elementos vienen propagando, solo al disfrutar tu trabajo encontrarás en el camino cientos de ataco si no me entiendes, veré al carajo, escucho rap y me siento con el cuajo letras certeras, vomito en la acera, evadiendo tu mierda, cargo en mi aura un campo de fuerza las palabras que lanzas vuelven con inercia, no conozco la condolencia viste mi conciencia, cargóme tu mente, con kilos de impotencia, clemencia sabes que no la entendemos, la paciencia es una virtud y aquí la tenemos fluyo en el mar, impulsado con estos remos cada nota, siento que estreno un par de versos nuevos no muy fácil de vencerlos, aquí puedes verlos plasmados en mis textos, arte, poni, kerto es lo que hay en esto, guardas los pretextos, solo quédate callado sobran las quejas y faltan más soldados tu rap suena mierda por todo el estado acéptalo, estás totalmente derrotado con levantar mi mano, llega el barrio a mi lado es una prueba, más de que te dejamos silenciado y para los mp4 lo bandera, hemos derribado territorios como Alejandro Magno, un imperio fuerte estamos consolidando el salir de la paz Guanajuato, el dulce MC, cuatro elementos viene propagando aquí ese mp4 lo que brille en lo bajo, conquistando territorios como Alejandro Magno, un imperio fuerte estamos consolidando el salir de la paz Guanajuato, es el MC, dice que cuatro elementos viene propagando, sí cuatro elementos San Luis de la Paz, Guanajuato la mp4